Buenas cabezones, bienvenidos a un nuevo vídeo de Squadbusters para el canal Y en el vídeo de hoy tenemos nuevo récord de personajes en un solo cofre de Squadbusters Creo que ya hemos llegado al límite, creo que ya no se puede llegar a más Creo que no, que esto es una absoluta locura, de verdad Si habéis superado este récord, decírmelo, porque yo ya, no sé, es que no sé lo que haré, de verdad No sé qué límite tiene esta serie, no tengo ni idea, pero es una barbaridad el nuevo récord que os traigo Porque literalmente tenemos 108 personajes en un cofre A ver, a ver, a ver, a ver, yo me voy a poner muy serio, vale, me voy a poner muy serio Squadbusters o Supercell, me podéis dar un cofre al menos con 50 personajes Te pido la mitad, no te pido 108 como este chico o esta chica, no sé quién ha sido No lo sé, porque de verdad no tengo idea Estos chicos los he sacado de Reddit y todo el mundo se ha quedado flipando Porque literalmente, claro, todo el mundo ha comentado este post Diciendo que fake tal, tal, tal Y es que la aparición de este chico no es la primera vez, ¿qué le pasa? No, no es la primera vez, vale Esto es una locura, esto es una locura porque de verdad 108 personajes Es que de verdad intento de alguna manera Pues que mi cabeza acepte que este chico ha conseguido 108 Celis en un cofre Pero no, no Es que vamos a ver Yo le voy a reclamar a un cofre, tío Pero es que no me toca ni el normal, bro Vale, sí, yo sé que mucho vaya a decir ¡Tiene un por cuatro! Bro, eh... Tiene un por cuatro Y ha conseguido una absoluta barbaridad Porque lo que ha conseguido Es 108 personajes en un cofre Aunque sean por cuatro, tío Eh... Alguien me explica De verdad Ponerme vuestro récord máximo Que hayáis conseguido Vuestro récord personal ¿Vale? Si tu amigo ha conseguido un récord personal Más tocho que el tuyo Pásale el vídeo Y que lo comente por los comentarios Ponerme si habéis superado este récord o no Yo creo que ya hemos llegado al límite de la serie ¿Vale? Si en algún momento En el futuro Alguien Por casualidad Muy remota que sea Supera este récord Lo traeré ¿Vale? Pero ya os digo Esta serie cada día si veis Estoy tratando mucho más en traerla Porque Es algo ya muy complicado Estamos hablando de que Yo en el anterior vídeo que subí Fueron creo que 90 y pico personajes Y mucha gente por los comentarios me dijo Yo he conseguido 102 Claro Y yo ya dije Bro Vamos a ver Están llegando unos límites Donde No entiendo Cual Va a ser el límite Es que Es que me está La cabeza me explota Os lo prometo La cabeza me explota Es que a mí no me tocan ni 50 personajes Y si de repente yo veo A gente que le están tocando 108 Pues No sé Son cosas que Que duelen Que duelen Porque no No es normal La verdad que no No es normal Que me venga un chido Y me diga oye mira que me ha tocado 108 personajes Y yo diga Ah pues muy bien Pues se nota que Squad Busters Te quiere Porque a mí No me salen ni 20 Bueno si me salen 20 20 si La verdad no me puedo quejar De 30 también he conseguido un cofre Pero de 40 no Sabes Es que Tío Estamos hablando De que la gente está consiguiendo unos records Que son completamente locos En plan Están en otro planeta ahora mismo Están a un nivel Que Es que no No sé lo que pensar Es que no sé ni lo que decir Os lo prometo Son Estoy en un límite Donde mi cabeza Intenta De alguna manera Tomarse todo esto De la mejor manera Más positiva posible Pero es que Le busco El lado positivo Y no lo veo Porque a mí no me ha tocado Nada de esto ¿Sabes? Entonces claro Intento ver el lado positivo De la gente De todas estas cosas Y no No sé cuál es El lado positivo Sí Son nuevos records Pero bro No sé A ver Al que le haya tocado esto Si me regala 20 bebés Yo Oye Te lo Vamos Te lo agradezco De decir Porque vamos Te toca 108 Tío Regala aunque sea Yo qué sé Tío Dóname 20 ¿No? Te imaginas que se puede ser donar bebés Nada sería una locura Sería una locura completa Por cierto Vamos a centrarnos en la partida Porque estoy jugando mal Voy quinto La verdad Me estoy centrando un poquito más En temas De comentar y tal Y ya sabéis que siempre la acabo liando Además que creo que tenemos bastante Record ya De racha de victorias Así que si no La lío en esta partida Podemos Continuar Con esa racha Por cierto Casi se me vía ahí Casi se me vía ahí Y no No quiero eso Así que vamos a seguir por aquí Y vamos a abrir este cofre Que tenemos aquí arriba Por cierto Bastante got Otra bandida Y además la fusionamos Cosa que me ha ido bastante bien Y vamos a conseguir Una chica tanque Para que la gente Nos tenga un poquito más de miedo Ya sabéis que la chica tanque Es un personaje Que hace mucho daño Por lo cual la gente Le suele tener bastante Respeto No voy a dejar ser El típico chico Que viene a por mí Vale Vale Voy muy mal en la partida No lo voy a negar Ahora mismo voy fatal Pero es que no tenemos Ni por dónde coger la partida Ahora mismo Morpheus Me reventa 30 segundos A ver Pero no Me tengo que pelear con alguien Tío Me tengo que pelear con alguien Pero Espérate Nada F esta partida Una F muy grande esta partida Chicos GG Bueno Bastante bien el récord La verdad Sinceramente que tenía de victoria Creo que tenía un récord De 20 y pico Y Oye Se me ha complicado en esta partida Bastante Sinceramente Pero oye Nada mal Ya sabéis que mis récords son reales Así que yo nunca pago por ningún récord Acabo de perder la racha Por cierto De 26 Después tenía gente con 3.000 y 4.000 De racha Que eso Lógicamente En algún momento Ha gastado oro A mi Eso No me lo niegues Porque claro No me lo niegues Chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo Y te doy De verdad Es una locura El récord De verdad Es algo que es una Barparidad absoluta Ponedme por los comentarios Si habéis superado este récord Si conocéis a alguien Si no Yo creo que es el límite Porque de verdad Superar este récord Creo que es una locura Y nada Chicos Recuerdo dejar un like Compartir el vídeo Suscribirse Si sois nuevos Que se agradecería bastante Ya sabéis que Anteriormente En el anterior vídeo Os di completamente gratis O no Supercell Nos dio completamente gratis La skin de león Que por cierto Para quien no lo sepa Yo también la he escaneado Con mi código Que recuerdo Si ves el anterior vídeo Tienes completamente gratis La skin de león rana Así que chicos Gracias por ver el vídeo Recuerdo like Comenta Suscríbete Que se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo De Squadbusters Para el canal Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo